Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, en el video de hoy te traigo las 50 sombras de Lula No, mentira, como lo dice el título del video, te traigo el tag de las 50 cosas sobre mí Ya que, bueno, se han ido suscribiendo varias personas a mi canal Por cierto, bienvenidos y muchísimas gracias por suscribirse Y me pareció apropiado para que nos conozcamos un poquito mejor Y así ustedes pueden saber un poco más sobre mí y dejarme en los comentarios si quieren qué tenemos en común Espero que les guste mucho y vamos a comentar Mi nombre real es Flor Ángel y obvio porque mi mamá se llama Flor y mi papá Ángel Pero nunca he usado ese nombre ya que desde muy pequeña me llamaban Lula y Lula me quedé Cuando era adolescente, escondida desde mi mamá, me abrió un piercing en la lengua Y esa noche me estaba molestando y me lo quité Y al día siguiente para ir a la escuela me lo tenía que poner, obviamente Pero ya se me había formado como una mallita de piel Y cuando me la atravesé, me desmayé Me partí la cabeza, me agarraron puntos y no me descubrieron Mi mamá pensó que me quedé dormida sobre la taza del baño Como de todo, excepto órganos, el hecho de sentir que estoy comiendo sesos y ceras Hígado, corazón, testículos, es asqueroso Nunca he podido usar el mismo shampoo dos veces Siempre tengo que cambiar y siempre tengo que estar probando diferente No puedo serle leal a los shampoos Puedo hacer la danza del vientre con mi lengua Lo que técnicamente la convierte en la danza de la lengua No soporto la comida fría, ni siquiera tibia Tiene que estar caliente, caliente que ese humo Las flores me dan una sensación de enamoramiento que no puedo explicar Detesto manejar, yo detesto Siempre tengo la misma pesadilla y es que voy dentro de un elevador Y de repente se desprende y va en caída libre Y no sé por qué, porque es que ni siquiera me dan miedo los elevadores Puedo hacer el ladrido de un perro Soy instructora de suma en un centro de refugiados Hablo tres idiomas y medio Español, inglés, sueco y entiendo danés Pero no lo hablo porque es demasiado difícil Conocí a mi esposo por internet Estoy extremadamente torpe Cuando tenía 27 años me di cuenta que podía dibujar y pintar Y retratar a mi perro Creo que tengo bipolaridad musical Porque un día me gusta un género y al otro día lo odio Cocino súper divino Me gradué de la universidad de abogados Pero no me firme mi título aquí Una de las razones por las que empecé a hacer videos en YouTube Era porque necesitaba expresarme en español Literalmente se me estaban olvidando hasta términos Y necesitaba recuperar la fluidez Mi serie favorita de todos los tiempos y del mundo mundial Este flash Y también lo pinté Quizás para muchos sea demasiado desagradable Pero siempre estoy haciendo este sonido Es que me pica la garganta Cada vez que veo durmiendo a mi perrito Es como Me pongo que comérmelo Ay mentira mi amor Mami no te va a comer No, no, no Mami no te va a comer Me cuesta mucho llamar a las personas por su nombre Porque siento que es como en plan de confrontación Siempre tengo que decir un nombre de cariño O un apodo o algo Pero lo que mira Flor Ángel Es como Ey What's up Muero de amor por todos los animales Es que Soy ese tipo de personas que siempre se intoxica con algo Una pequeña obsesión con Thor Para mí es como Pégame con el martillo Soy una consumidora extrema de té No hay miedo Fui fumadora durante 8 años Y de la noche a la mañana Lo dejé No me gustan los doblajes Si una película no está en su audio original No la voy a ver Cierto, mi tipo de película es En la que el protagonista está muy guapo Cada vez que me pongo nerviosa o algo me da miedo Me dan ataques de risa Si estoy pasando por una situación mala Y me dan ataques de ansiedad Me da por aguantar la respiración Tengo un pequeñito problema Y es que no puedo callarme cuando algo no me gusta Creo que puedo hacer la voz de Timmy Turner Ay no, demonios No seas suscrito Wanda, Cosmo Deseo que se suscriban a mi canal Se me lleva a la próxima Y es que soy muy infantil No puedo ver sangre Ni huesos rotos Ni nada que tenga que ver con heridas Porque me desmayo Prefiero lo salado antes que lo dulce Porque me gustan muchísimo los niños No creo que la maternidad sea lo mío Estoy extremadamente buena para hacer manualidades Excepto tejer Es que no se me da Tengo todas las películas de Marvel Puede que esto suene raro Pero no tomo jugos Mi fruta favorita es el mamón Sí, el mamón Se llama así El 70% de toda mi ropa Es ropa de gimnasio Mis tragos favoritos Es el mojito cubano Me encanta Casi nada me pone de mal humor Excepto el programa Photoshop Es que tiene un talento Para sacar lo peor de mí Me encanta leer Pero cuando sale la película De alguna historia Que ya está plasmada en un libro Por alguna razón Yo prefiero ver la película Porque No sé Me parece que está mejor reflejada La historia No tengo que estar imaginándome nada Sino Ver la película Mi libro favorito Curiosamente No es un libro Es un diario El diario de Anna Frank Me parece fascinante La forma en que una niña De 13 años Puede describir la situación En que ese momento Se estaba viviendo Creo que soy adicta A las compras online Soy una Google Lover Empedernida Uso Google para todo Es como Un regalo Del universo Es un programa Para pararme de la cama No para despertar Pero dar el próximo paso Que es pararte de la cama Para mí es terrible Y por último Cumplo años El mismo día Que mi esposo Y lo odio Porque odio Tener que regalar El mismo día De mi cumpleaños Y bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy Fue larquísimo Espero que no se hayan aburrido Y no sé si podrán notarlo Pero ya estoy hasta empezando A quedarme sin luz Nos vemos en un próximo video Les mando muchísimos besos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil